La manera de la relación gobierno-sociedad rural sigue siendo igual, no ha variado. La idea de que los agricultores están obligados a producir los alimentos sin que tengan los apoyos suficientes sigue predominando. La asistencia técnica es una asistencia pro. ¿Por qué no se visibiliza? ¿Por qué no sabemos lo que sienten, lo que pasa, la problemática que tienen nuestros migrantes? Y creo que ellos aportan un dinero muy importante en estas empresas que gracias a ellas subsisten muchos municipios. Entonces necesitan tener una representación en el poder.